Pues aquí seguimos lo que es el panteón de Lázaro Cárdenas de Mula, Tamaulipas, está bien fuertecito el sol aquí, oiga, y por ahí le vamos a mandar nuevamente felicitaciones a mi compadito Edgar, Eulalio, Miranda, hasta Alabama, le mandamos muchas felicidades compadito, y pues bueno, pues aquí estamos, miren nomás lo que es el festejo también de su señor padre, que ya como decía por ahí le están poniendo la lápida, que bueno es el regalo de cierta forma, hoy en este día, lo que es este festejo que hoy en este día, pues él nació en vida, y pues bueno, aquí estamos en el panteón de Lázaro Cárdenas, festejo también del profe Eulalio Miranda Catete, a toda la familia Catete, a toda la familia Miranda, les mandamos muchos saludos, y por ahí también a los hijos que están por allá, Luis Alberto está en Alabama, y Ulises, Ulises Miranda ahora sí que está en Washington, les mandamos muchos saludos, y por ahí a los hermanos Alejandro, a los hermanos de Eulalio, Alejandro y Severiano Miranda que están por allá en las Carolinas, y por ahí a las hermanas que están en Florida, Blanca y Antonia Miranda, que están por allá, lo que es de Florida, y lo que es de Yanira Miranda, están por ahí en Washington, les mandamos muchos saludos, y también a Elena y a Ramón Miranda que están en el Valle de Texas, que son hermanos del señor Lalo, que bueno, como le decimos hoy, este, estamos acá desde el panteón, desde el panteón lo que es aquí, desde Lázaro Cárdenas, de Tula, Tamaulipas, y pues bueno, ya por ahí escucharon las canciones, dos vicios, Chulay y Egua, canciones que al señor le gustaban, Envide, pues bueno, las de aquí están complaciendo, por el grupo Renovación del Norte, en versión Juara-Fara, oiga, y por esto está por acá, la última vez que estuvimos aquí, pues también precisamente fue aquí, lo que es en el panteón, y después de aquí los últimos festejos, y bueno, ya es la segunda vez que tenemos, ya tenemos mucho que no, venimos para acá, para Lázaro Cárdenas, y ahorita vamos a grabar también por ahí, por las calles, por el dron, para que vean, este, ya por ahí, también, ya vieron, ahorita están viendo las tomas, lo que es de las tomas aéreas ahí del dron, lo que es de todo, no, Lázaro Cárdenas, aquí es del panteón hasta allá, está grande, eh, yo elegido, ya viendo que el dron está grande, y pues mandamos un saludo a todos ustedes por allá, a toda la familia Miranda, a toda la familia Catete, yo los bendiga mucho, aquí es del panteón de Lázaro Cárdenas, y arriba por acá.